Las zapatas Y nos toquen esas patitas A partir, a partir Y adentro Eso Eso Y esa 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 Se va la segundita compadre A ver, a ver ¿Dónde está el caballero? Allá está preparado Garzón Y es Y es Y es Y es Y es Ahí está Nuestro Garzón Internacional Desde Desde Gandía ¿No? Ah, es producto Marín Cayosa Sabría Desde Térea Dice el garzón Ahí está A ver Vamos haciendo Lachito Los que ya tienen En su copita Padrinos Ahí está Seco Seco Si no El garzón Se la chumba Tú me la chamó La garzón Eso Ostras Menudo susto Que la has pegado Venga Gachito Gachito Seco Seco Madre mía Si no Oye Don Gonzalo ¿Cómo se llama la cerveza? ¿Cinco no? Muy bien Ese ¿Cuál es la cerveza? Ziquito Se dice Bueno, a ver Ya estamos Ya estamos A ver los invitados Los compañeros Con las papitas Y Vamos con lo que falta ¡Suscríbete al canal!